Y Ana por esas magníficas interpretaciones Y si alguno de ustedes quiere hacerle alguna pregunta Cualquier duda que tenga sobre la gestación del libro Sobre cualquier cosa Pues pueden hacerle ¿No? ¿Quieres que repita? Si, ¿Quieres que repita? Si, ¿Quieres que repita? Montse, buenas tardes Buenas tardes ¿A dónde nos lleva este libro y tu trabajo? ¿Perdón? El libro y tu trabajo ¿En qué se unen? Ah, pues todo El libro simplemente es la consecuencia del trabajo La consecuencia de las historias de personas y de pacientes Y se reflejan sus vivencias Lo que hemos comentado anteriormente Esto viene de un programa de radio Y esas personas que admiramos su actitud ante la vida Y aquí también no solo es un homenaje al paciente Sino a los cuidadores Todo esto está rodeado de cuidadores Todos los pacientes vienen con sus cuidadores Los cuidadores son igual o a veces más importantes que el paciente Porque son las personas que le acompañan Entonces este libro lo que resume Es una obra de la admiración Que se despierta en mí En el caso de la cárcel En mí con los pacientes Que se despierta hacia esas personas Que son héroes anónimos Yo no admiro a nada Que me perdone Pero es que ganar Estando sano Y teniendo un equipo De esas características Y con esos medios Sí, tiene méritos Tiene talento Lucha Pero para mí Tiene mucho más mérito Estas personas que están aquí De verdad Y que no es poesía Que no es prosa Es que es la realidad Es que Como yo veo luchar a Virginia Con Andrés Como he visto a Mila Como he visto De verdad Que son unos ejemplos Que ellos me entienden Porque nosotros diariamente Nos vemos Nos hemos visto en la clínica Con Carmen muchos años Con Ramón Con mucha gente Eso es levantarse Luchar Para arriba Y seguir para adelante Y con motivación Y es muy grande Entonces El libro Es el resumen De la admiración A esos héroes anónimos Y no a las personas Que estamos sanas Aparentemente Me gustaría A Padre Ángel Buenas tardes Padre Buenas Usted dice que Después de tanto trabajo Como misionero Tanto en la selva Como en lugares Muy recónditos Tiene una depresión También ¿No? Ah, sí ¿Cómo estando lleno De vida Y lleno de De satisfacción Por la labor hecha Se siente uno De final mal Bueno Es un cambio De sociedad O sea Yo me fui con 19 años A estudiar a Buenos Aires Y he estado hasta Los 56 años En América Latina Y bueno Allí es un cambio Porque para mí Supone un cambio El haber Acercado Igual que lo ha hecho Monse A los enfermos Y yo He palpado Lo que es la pobreza He palpado Estar en la selva Y que el hospital Más cercano Estaba A 400 kilómetros Y es duro Escuchar A un padre Y decir Mi hija se va a morir Porque no tenemos dinero Y todo eso A mí me llega al corazón Y uno quiere aquí solucionar Y estaba hace 3 años De capellán en Lima Con 300 presos Y españoles Los que habían oído Los narcos Y todo eso Y había que luchar Con el consul Para traerlos acá Y eso es vida Y eso es un segundo Y este libro Lo presentamos Hace un mes En la cárcel Ahí no pudimos sacar fotos Pero Monse Y yo Nos llevamos La foto de un preso Que le entregó Le entregó un regalo A Monse Diciendo Gracias Por haber En un capítulo Cuando en la cárcel No todo está perdido Por eso Este libro No son palabras Ni de Monse Ni de Ni mía Simplemente Nosotros hemos Escogido Lo hemos No es copia y pega Porque esto Empezamos cuando fue Ya un año y medio Monse Y sobre todo Escucha Por eso yo quiero Hacerles Ver que La vida Nos ha enseñado Como decimos En un capítulo Nos ha enseñado Que hay vida Tras dolor Tras el sufrimiento Tras la marginación Hay vida Tras los La 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 De una cárcel El problema Es que la galidad Que nos pone Muchas veces La galidad No la manipulan Los medios El enfermo Nadie quiere estar enfermo El El preso Nadie quiere estar preso Todos vamos Vamos a vivir Eternamente Ahora viene La ley Que movemos Estos días Ciertas leyes Que están en peligro Hasta la vida La misma vida O muerte Bueno Pero quien decide la vida Nosotros Y yo en el libro Hemos descubierto Hemos descubierto Ese lado positivo Del dolor Del sufrimiento Y de la cárcel Y lo hemos expresado Pero ustedes son los autores Muchas gracias Carlos hay una frase muy buena Eva Que es el primer capítulo Que para mi Es uno de los mejores capítulos Que es esta chica Que es esta chica que nace Con daño cerebral Porque hubo una negligencia médica Tuvo una pérdida de sangre En el parto Y nace con daño cerebral Y se supera a sí mismo Hace fisioterapia Esta es nuestra compañera Eva Eva Isidoro Estudia fisioterapia Y se supera a sí mismo En todo Continuamente Y ella dice una frase maravillosa Que es que La vida no nos da A todos Las mismas cartas Pero no te dice Cómo tienes que jugar con ellas Es decir Tú puedes nacer Con todas las cualidades del mundo Pero si después no las utilizas ¿De qué te sirven? O puedes nacer Con tres cualidades Si las sabes mezclar Puedes llegar mucho más lejos Que una persona Que ha nacido con todas Por tanto esto es una actitud Por mucha habilidad Y por mucha capacidad que tengas Si no tienes actitud Ante la vida No consigues nada Y hay gente que nace con todas Pero no tiene actitud Y hay personas que nacen Con tres cartas Pero tienen una actitud maravillosa Y lo consiguen todos Y eso es otro de los ejemplos Para mí El más significativo De este libro Gracias A don José Vallecillo Refrescar un poco El Ateneo En el que se refiere A escritores jóvenes Gente con trayectoria Y sobre todo Apoyado por el ANAQUEL También gracias a Luis Como presidente Porque el ANAQUEL No significa solicitar al Ateneo Solicita a Ateneo Un ejército de gente detrás Siempre presente A cualquier actividad que se hace Quiere decir que la fuerza Y la potencia De cualquier institución No es la institución Son la gente Que la conforman Y las reúnen Y las asocian Entonces Felicidades por acoger Y presentar este acto Y en nombre de Don Alberto Másenco Pérez Calero Nuestro presidente Y que nos hubiera gustado Que hubiera estado aquí también Porque son actos importantísimos Quizás No de la relevancia No de la relevancia Como titularidad universitaria Pero lo importante Aquí es la comunicación O sea que no venimos por el título Venimos por la trascendencia Como hace el Padre Ángel En estos momentos Y darle también las gracias Y en nombre del Ateneo Sí Muchas gracias En nombre de la institución Y efectivamente El Ateneo lo hacen Pues todas las personas Ateneístas o no Pero todas las personas Que pasan por aquí Y a las que le salimos Al encuentro también Y efectivamente Estamos siempre haciéndolo Pero últimamente Parece que los medios Están reflejando mal Toda la labor social Que continuamente lleva A cabo el Ateneo Y también pues Desde mi sesión Desde la sesión de literatura Pues estamos llevando actos Como el que hemos celebrado Este año El día del libro De la lectura fácil La lectura que tiene que estar Al alcance de todos Y que ya aprovecho Para que si pueden El domingo De dos a dos y media De la tarde Si les viene bien Y están por el centro En la Plaza Nueva Pues lean un manifiesto Que se va a leer Por la lectura fácil Para que todo el mundo Con la capacidad De las actitudes que tenga Pues pueda tener derecho A lectura Y pues principalmente Se defienden Adaptaciones Tanto de tipo Visuales Como cognitivas Para que puedan llegar Por esos actos Como este Pues nos enorgullecen Y estamos muy contentos De que se celebre Y aprovecho para deciros Que tenéis las puertas abiertas Aquí como siempre Para cualquier acto que queráis Y si son iniciativas como esta Pues con más Con más fuerza todavía Le haremos un hueco Dentro de la agenda De este salón de actos Y por último Luis Manuel Garra Vendal Que es el Vicepresidente La Presidente De Lanakel Pues ¿Cómo ha sido conseguir También que Montse Altamir Lara Este con nosotros Este con nosotros Aquí hoy Y el esfuerzo Que ha habido que hacer Dentro de lo que cabe Para que esto sea organizado Y sobre todo La cantautora No se nos puede olvidar La cantautora Que sin el verso fácil Que tiene Sin esa voz melodiosa Que huele más a Camagüey O quizás a Varadero Porque es una Cuna cubana No, no, Santiago 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 O el mismo Santiago Suena casi todo igual Allí Allí es muy difícil Buscar Yo creo que Un vasco No hable Igual su mandaluz Bueno Bueno Es lo mismo Bueno Se siente uno más lejos Y más cerca a otro Luis ¿Cómo ha sido el esfuerzo De traer aquí a Montserrat? Bueno pues Hombre Como podéis imaginaros El Ateneo Tiene abiertas las puertas Prácticamente a todo el mundo Pero a todo el mundo Que presenta Cualquier evento Nosotros Gracias a Dios Y gracias También a la amistad Que nos une Con los miembros del Ateneo Aparte de que Muchos de los miembros De la asociación De la Nakel Somos Ateneistas Pues Tenemos una vinculación Bastante grande Con ellos Y Y como ya ha dicho José Valles y yo Pues Tenemos la puerta abierta El trabajo Pues el trabajo Ya sabe que El trabajo Ese de la sombra En la sombra Pues es un trabajo Muy difícil Muy dificultoso Muy pedregoso Y que cuesta Llegar hasta el destino Pero con el empeño Que siempre ponemos La ilusión Y las ganas Que nos conducen Simplemente A que la cultura La podamos tener Como estandarte En Sevilla Y la solidaridad Por supuesto Que no nos olvidemos Pues vamos siempre Y nos empeñamos Y llegamos Y muchas gracias Además Por escogernos Y por estar con nosotros Porque es que me encanta Que nos esté con nosotros La verdad Ya para terminar Les animo a acabar Con esos 30 ejemplares Que quedaban Si quieren Y si quieren pasar También como es costumbre A que le dediquen Algunos de los ejemplares Los doctores Pues pueden hacerlo Solo añadir Que tiene O sea El fin del libro Es un fin solidario Por Monse Pasan muchas personas Que sabéis Que los tratamientos Son caros Y hay gente pobre Y también pues Lo estamos haciendo Para beneficio De la asociación De Alzheimer De Valdepeña Es O sea No hay ningún beneficio Ni para Monse Ni para mí Son para ustedes Los más pobres Los que más necesitan No quieren pobre Ustedes tienen pobre